Bueno, tenemos aquí el VX7 Vamos a encenderlo Y vamos a proceder a Sumergirlo Vamos a ponerlo a escanear Y bueno Es la primera vez que vamos a hacer esta prueba con este radio Así que esperemos que sobreviva Bueno, todavía está escaneando Y nos sacudimos un poquitito Y parece que todavía está andando Sí A ver si activamos algún repetidor por aquí Sí Ok Bueno Parece que funciona